¡Suscríbete al canal! y regalos para todos ustedes, no se puedan perder este programa también les tengo la sorpresa bueno pues aquí comenzamos, no sin antes decirles que lo que pasa en Las Vegas se queda aquí en su programa favorito, La Cápsula comenzamos a continuación nuestros talentos locales en el concurso Cantándole a México desde Las Vegas vamos a iniciar esta noche Cantándole a México desde Las Vegas en este momento, en este instante y ver, Uribe, La Traviesa nos interpreta La Tequilera ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para Cristóbal! ¡González! ¡Fuerte el aplauso para Cristóbal! 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 Restaurante. Restaurante. Efectivamente, aquí nos encontramos desde el restaurante Las Palmas, en el gran concurso de canto, cantándole a México desde Las Vegas, porque lo que sucede en Las Vegas, ¡se lleva la cápsula! Giovanni Núñez, ¡fuerte el aplauso! No, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos, y hasta me instrujo la mármura que hay en mí. En el espalto no florecen los cerezos, hoy no soy, hoy no soy, por eso es que estoy aquí. ¡Viva! ¡Seis! ¡Viva! 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 ¡Viva!